¿Qué es el producto novedoso? La principal ventaja es que tenemos el calor cerca del cliente, en la propia mesa. Como características tecnológicas que lo diferencian del resto de productos del mercado es que la mesa tiene un microprocesador y un sensor de temperatura ambiente exterior, con lo cual está siempre entregando la potencia que necesita el cliente en función de la temperatura ambiente. Tiene un rango de potencias que va entre 1500 vatios a plena potencia, para esto tendríamos que estar en torno de los 0 grados centígrados en el exterior, a un 20% cuando estamos entre 15 y 20 grados. La cuestión es que siempre está consumiendo el mínimo de energía necesario para mantener el confort del cliente al máximo. No, el cliente solo tiene que sentarse y elegir de la carta el menú, porque la mesa trabaja para el cliente proporcionándole confort y trabaja para el hostelero ahorrando energía. El cliente no tiene que tocar nada, la mesa lleva una programación ya por defecto de fábrica y se tiene que olvidar. Y disfrutar, pues la principal ventaja es que puede ampliar la temporada. La temporada de verano, que llegaba a octubre y tenía que cerrar la terraza, depende de la zona, puede en enero también disponer, pero lo lógico es prolongar dos meses la vida de la terraza, adelantarla y alargarla. Con lo cual, hoy en día, que no se puede fumar y que los locales dependen en gran medida de su terraza, pues creo que puede ser una ayuda muy importante. Bueno, pues consume entre 10 céntimos funcionando a media potencia y 20 céntimos a la hora, funcionando a plena potencia. Creo que es un consumo muy razonable, cualquier café ya podría, con un café podría pagar el consumo de dos o tres días y creo que con respecto al gas estamos en torno a nueve a diez veces más ahorro. Mira, tenemos aquí la foto del gran café Albert de Toulouse, porque nosotros distribuimos estas mesas en Francia y en España, ahora, y Madame Casa Grande, que se llamaba, una vez montadas todas las mesas, las montamos en noviembre, volví la semana pasada con un palmo de nieve en la plaza de Capitol de Toulouse y el único sitio a las ocho de la mañana de toda la plaza donde la gente se estaba tomando el café y el cigarro era aquí. Tenía diez hot tables y tenía nueve encendidas y nueve ocupadas. La mujer súper contenta, decía que el mes de enero era un mes perdido, hasta ahora. Pero no, sin nunca. Gracias.